Manuel Cobo, la eterna mano derecha de Alberto Ruiz Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid, donde ocupaba el cargo de vicealcalde, ha dejado su puesto para ocupar un cargo creado exprofeso para el ENIFEMA, institución que gestiona la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Esta salida tiene lugar tras el nombramiento de Gallardón como ministro de Justicia y de Ana Botella como alcaldesa de Madrid. Manuel Cobo ha reconocido que Gallardón le quería incorporar a su equipo como secretario de Estado de Justicia, pero ha declinado esta invitación al considerar que su perfil no era el que Gallardón necesitaba para ser puesto en un acto de honradez que los políticos rara vez nos tienen acostumbrados. Cobo, que a lo largo de los años ha tenido numerosos enfrentamientos con Aguirre, ocupará el cargo de coordinador de gestión de IFEMA y todo apunta a que será un cargo donde estará tan solo unos meses hasta que se le encuentre puesto en otra labor. Dicho esto, y ante la situación de gravedad económica en la que se encuentra España, no parece lógico que se cree un puesto con dinero público para mantener a un cargo político a la espera de ser colocado en otro cargo. Los políticos proclaman austeridad e imponen recortes y subidas de impuestos, pero no hacen nada a la hora de recortar sus privilegios o sus puestos de trabajo. IFEMA debería explicar por qué ahora, en momentos de recesión económica, crea un puesto y cuáles van a ser sus funciones y gastos a los madrileños, que ven cómo se les recorta en servicios pero no en cargos políticos. La salida de Cobo no es la primera ni será la última de los dirigentes cercanos y fieles de Gallardón del Ayuntamiento de Madrid y deja vía libre a Ana Botella para que pueda formar su equipo de colaboradores, lo que hace aumentar los temores entre los madrileños de un cambio de política en el ayuntamiento. Recordemos que los madrileños han votado hace menos de seis meses a un alcalde, Gallardón, conocido por ser dialogante, cercano y centrista y en su lugar se ha colocado a una alcaldesa que en los años que ha estado de concejala ha sido una persona fría, distante con los ciudadanos, poco o nada dialogante, con bastantes salidas de tono y posicionado en la ramadura del Partido Popular. Mucho cuidado tendrá que tener a Ana Botella para no terminar de encender los ánimos de los madrileños y más si cabe tras los próximos duros recortes de Rajoy, una vez que pasen las elecciones andaluzas de marzo.